Ese dispara rápido Si, tío Mete como ráfaga T3, ¿no? O algo así Bueno, esta... No acabo de estar nunca cómodo, tío Tiroteo Eliminad a todos los enemigos O tomad la bandera de la prórroga para ganar Ah, no, digo, salgan los dos juntos Hostia, tienes un bazook al principio, ¿eh? Voy a probarlo Ah, pues lo llevan Son como carne para una... No, lo bate Bah, es imposible dar Se va para arriba Estoy en a-sit, ¿eh? Muertos, muertos mío Muertos mío Hemos dejado el listón muy alto Se quita así la próxima ronda Probar, ¿eh? Muy bien Han hecho los dos lo mismo, ¿eh? Han salido los dos al contenedor Y iban con el arma, ¿eh? O sea... Sí, sí, sí El arma se desvía, ¿no? Tienes... Voy contigo, ¿eh? Bueno, no Vale, a quemarte Por un muerto El mío lo tengo, lo tengo aquí Está en su respawn Vale, lo veo... Lo quemo Lo quemado Bueno, bueno, pues se quemó Pues mirado también, ¿eh? Bueno, bueno Son como carne Para una picadora Son como carne No se ha movido hacia la izquierda Está al fondo derecha Buah, ha pillado, ¿eh? Ha pillado Izquierda A morir No mueres Está arriba, está arriba Arriba, arriba Arriba, ¿eh? Está abajo ¿Abajo? Ha saltado sobre ti Muy buena Está aquí ¿Lo han visto, no? 10 segundos Sí, a la turdiura La bandera La bandera Está No, no está No Objetivo en juego Controlarlo Suerte, Jorge Suerte, Jorge Suerte, Jorge Ah, qué pena Le has dado un toque Bueno, yo no lo he bien jugado Qué pena, tío No sé dónde estaba Ya no sabía dónde estaba Buena, buena, buena Mierda, mierda Me dio, me dio Me dio, me dio Me dio Me voy contigo, tío Me he por tu lado Le he dado un poquito, ¿eh? Pues me ha reinventado también Toma, tonta La mía muerta Vale, pues queda uno que está haciendo Arriba Está Vamos Joder Me he tocado yo Qué rabia Me ha visto venir Me ha visto Pensaba que no Y me ha visto venir Encontradlos y matadlos Yo creo que sube para arriba Todo el rato Está arriba, está arriba Está arriba, está arriba Muerta, muerta, muerta Muerta, muerta Muerta, muerta Lo meto Eso es, tío Eso, tío Vale, vale Aprender a... A ser pecia Ten cuidado con el tuyo, ¿eh? Sí, sí Que se te va para arriba Y te... Arriba, la mía La mía arriba, ¿eh? Ojo Subo, ¿eh? Subo Subo Abajo tuyo, derecha Reventado, matado A tu lobo Muy buena, chico Mantos victorias seguidas Mantened la presión Venga, venga Ahí, sin apuntar Muy bien Sí, sí, sí Es hora de trabajar Estas cosas me las sé ya Si no lo veo pasar Es que se ha ido Se... Buah Me ha reventado, tío De un tiro Buah, me ha reventado Me ha reventado de un tiro El hijo de puta Hostia, me ha visto Subir con toda la calma No sé por qué Te viene por aquí Bien, agachado ese Este es el peor de los dos, ¿eh? Diez segundos Está campeando la esta, creo yo Está ahí, está adentro Él la ha tocado poquito No, no, no Él no está adentro ¿Qué? Está adentro No me lo creo, tío Pero como tiene La puntería que tiene con la calabina Estaba agachado, tío Qué idiota soy Perdona Nada, chisco Yo también lo he hecho fatal ¿Qué te ha matado? ¿Con carabinazo? ¿Se puede matar tan lejos? Sí, del principio Del principio Buah, pues mira que sí se puede matar Toma, tocadita Toma, tocadita Muerta A tu casa Buah, que os... Uff, que os te le dao Buah, mira, mira Qué bonito Qué bonito China, virus Cambio de bando Una más Y la victoria será nuestra Algo como que subo Vale, este se ha subido Creo, eh Me va a matar Buah Eres tú Buah, nos hemos rayado Lo tengo aquí Muerta Buena Me he rayado contigo, tío Me he rayado contigo Me he rayado contigo Me he rayado contigo Me sabe que eres tú Me has rayado totalmente Me has dicho Tengo un tiro a uno Y digo, coño Buena, tío Y había matado el tuyo ya ¿Cuándo? Tú ¿Tú? ¿Tú?